la información está aquí en canal de youtube oscarrito modo radio nos informamos en la voz de los protagonistas desde el sector musical oscarrito nos trae la noticia si arrastre por este mundo la vergüenza de abertido y el dolor de llaner bajo el ala del sombrero cuanta belleza emposada una lágrima asomada yo no pude contener si cruce por los caminos como un par y aquel destino se empeñó en deshacer hola amigos seguidores del canal oscar rito en youtube modo radio como están ustedes este programa estará dedicado a todos aquellos amantes del tango y en particular a los seguidores de carlos jardell no sé yo creo que muchos de ustedes no saben que existió un cantante chileno que fue el doble de carlos jardell no hace muchos años un hombre que era idéntico en la imagen en el rostro e idéntico en la voz algunos dicen que fue el mejor doble del mundo de carlos jardell este hombre llamado rafael rojas carlos jardell tuvo una vida muy cortita porque la historia cuenta que una muerte que ni la letra del tango más triste hubiese podido reflejar mejor fue la que tuvo el chileno rafael rojas el doble oficial y mundial de carlos jardell el cantante reconocido por su tremendo voz a ron y su inigualable parecido al sorzal criollo sufrió un paro cardio respiratorio que terminó con su vida el jueves pasado a la edad de 38 años el artista cayó desplomado en la calle sin que nadie se percatara de él salvo unos patos malos sin corazón que aprovecharon las circunstancias y le robaron todo lo que pudieron dijimos patos malos porque esta crónica viene desde el diario de la cuarta ya con su lenguaje muy particular al no portar identificación la policía lo lo llevó a la morgue de buenos aires donde pasaron cuatro largos días antes de que su familia pudiera reconocerlo el trágico suceso ocurrió después de la presentación en la esquina de carlos gardel un local donde rafael rojas se ganaba los porotos imitando al astro del tango desde el año 2001 ha sido lo más doloroso que he vivido en mi vida relató desde argentina la viuda ángela o yané der quien aún no puede creer lo que sucedió con su marido en el año 2001 rafael rojas se fue a buenos aires lleno de contratos y de presentaciones feliz junto a su mujer pero al pasar los años empezaron los problemas el lugar donde trabajaba lo tenía amarrado por contrato y no lo dejaba independizarse su tarifa había bajado de 2.000 a 500 dólares por presentación y las ganas de venirse a chile eran superiores a todo por si los problemas no fueran pocos su pequeña hija de nueve años debió ser operada de la columna por una escoliosis los doctores cobraban 20.000 dólares por una operación que no era necesaria según relató angélica la viuda del artista además la mujer asegura que en pabellón el doctor dejó caer la herramienta con la que operaba a la niña sobre la columna dejándola sin poder caminar por un largo tiempo rafael rojas nunca se recuperó del dolor que causó este episodio a su hija el último tiempo estaba muy mal de ánimo ya no quería hacer nada solo volver a chile pero debía seguir trabajando igual se lamentó entre sollozos angélica nosotros vinimos en busca de un buen futuro rafael dio la vida acá en buenos aires la verdad es que en este país lo pasamos muy mal la casa esquina de carlos gardel lo tenía amarrado y no podíamos volver venimos buscando oportunidades y él encontró la muerte acá sentenció muy dolida a la esposa de rafael rojas este hombre vivió desde muy pequeño en alemania y nunca supo de gardel sin embargo cuentan sus cercanos que se peinaba y se arreglaba igualito que el tanguero poco a poco fue descubriendo sus habilidades en el tango y no fue hasta que llegó a uruguay cuando descubrieron su real talento imitando a gardel los imitadores en lo cotidiano se visten y se preparan rafael en la vida cotidiana se levanta haciendo gardel habla como él canta como él la historia de rafael rojas es bien asombrosa hay gente muy culta que piensa que carlos gardel se reencarnó en él comentó su amigo el cantante nacional santos chávez los funerales de rafael rojas serán mañana en buenos aires decía la crónica la viuda comentó que espera poder traer a chile a su esposo apenas las oportunidades económicas se lo permitan esto pese a que su marido siempre le dijo que preferiría quedarse en el cementerio de chacarita donde está enterrado carlos gardel la data de esta información es del 8 de febrero del año 2011 los invito a escuchar esta entrevista que le hace don francisco en sus sábados gigantes de miami a rafael rojas este eximio cantante chileno de prematura partida vamos a volver con rafael rojas el gardelito vamos a volver con rafael rojas vamos a volver con rafael rojas yo adivino el parpadeo de las luces galorejos amargando el retorno son las mismas que nombraron con su pálido respeto con tantoras de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde el ecodijo la vieja calle donde el ecodijo tu destomina todo su querer bajo el burlón mirar las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver 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 con la frente marquita las nieves en tiempos platearon misiles sentir que susurso que susurso la vida que veinte años no es nada que febril la mirada errar de las sombras te busca y te logra vivir con el alma con el alma aferrada a un dulce recuerdo que solo te la ves tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo en cadena de mis heridas pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver volver con la fe de parecita las nieves del cielo platearon mis pies sentir que el sol sufló la vida que veinte años no es nada que te brinda mirada que rente en las sombras te busca y te da vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que yo no potera ver el aplauso para Rafael Rojas el guerrerito bueno Rafael tú has visto que al público le ha encantado tu actuación de hoy día yo como lo dijo al principio no te conocía pero te voy a dar la oportunidad que hoy día es el día del padre para que aproveche de saludar a tu papá que seguramente está lejos de acá sí él está escuchando y me imagino que debe estar muy contento este es un regalo que que me ha dado me ha sido posible darse por eso le agradezco mucho don Francisco no al contrario así que aprovecha de mandar este saludo a tu papá y que me esperen que me esperen contentos y tranquilo porque yo en Chile en Santiago en Santiago en Quinta Normal en Quinta Normal muy bien el aplauso por favor para la orquesta del conjunto de Angora gracias